Las historias rancheras de la delito Y la herida me va a abrir mi corazón La piel de mi alma que se había revelado Con tus queridos días la mujer Y la herida me quedaba en su hogar Con la ternura de los brazos como él ¿Quién eres tú? Yo te papongo, no preguntes mi pasado Tal vez a mí en el amor me ha mostrado Y por amor allí ha sentido algo Él cambió tú Eres la estrella que mi cielo ha iluminado Eres el aire que le dio vida mía Eres mi vida, te regalo el corazón Eres mi vida, te regalo el corazón Y es mi vida, te regalo el corazón Y es mi vida, te regalo el corazón Con la ternura de tus besos Solo eres tú ¿Quién eres tú? Yo te propongo, no preguntes mi pasado Tal vez también el amor me ha lastimado Y por amor, allí ha aprendido algo ¿Quién cambio tú? Tú eres la estrella que mi cielo ha iluminado ¿Quién es? ¿Quién es mío? ¿Quién es mi vida? ¿Quién es divina? Te regalo el corazón